y bien chicas para realizar esta puntilla no importa el punto que tengamos acá esto pueden ser puntos altos puntos bajos cadenas lo que sea lo importante es que la cantidad sea múltiplo de 3 más 1 en esta oportunidad yo tengo acá abajo 22 puntos bien para comenzar entonces tejemos 3 cadenas como si fuéramos a realizar un punto alto una vez que tenga las 3 cadenitas enlazo y voy a insertar el crochet acá en este primer agujerito en la base de las cadenas traigo como si fuera a realizar un punto alto y halo bien la hebra hasta completar la altura de las 3 cadenas con este dedito aprovecho y la sujeto enlazo sujeto inserto de nuevo en el mismo agujerito subo hasta la altura de las 3 cadenas sujeto engancho nuevamente y ya está aquí luego de que estamos acá enlazamos sujetamos y vamos a contar estamos en este agujerito verdad en la base de las cadenas contamos un agujerito sin tejer dos agujeritos sin tejer y en el tercer agujerito hacemos lo mismo enganchamos subimos insertamos otra vez enganchamos subimos y enganchamos una tercera vez subimos una vez de que estamos acá tomamos hebra y atravesamos casi todos los aritos nos quedamos con el de la base de las cadenas y aquí realizamos como una especie de punto bajo luego de que hacemos este punto bajo tejemos tenemos cuatro cadenas y nos regresamos y aquí en mi primera cadenita inserto el crochet y aquí voy a hacer un punto deslizado luego del punto deslizado hago una cadena y vamos a repetir nuevamente la puntilla enlazo y aquí voy a insertarlo en el mismo agujerito donde termine el punto anterior en este mismo insertamos el crochet 1 2 3 enlazamos contamos 1 2 y 3 que vamos a hacer ahora atravieso casi todas las hebras menos la que me quede aquí con la cadenita ahora simuló con un punto bajo y realizó cuatro cadena en la primera cadenita me devuelvo y hago un punto deslizado y ahora hago una cadena repetimos una última vez para que nos quede bien claro enlazamos en el mismo agujerito donde hicimos el punto anterior hacemos 1 2 3 enlazamos cuento 1 el que tejí el agujerito este que tejí no lo voy a contar cuento al del lado 1 2 y en el tercero vuelvo y repito 1 2 3 estoy así atravieso todos menos el de la cadenita y así es como me queda esta puntilla continuamos ahora hasta el final y cuando esté terminando el último grupo aquí simplemente me queda cerrar porque estoy llegando ya al final y aquí no voy a hacer este piquito sino que simplemente luego luego de hacer el punto bajo tejo tres cadenas y cierro acá con un punto deslizado esto para que estas tres cadenas me coincidan con las tres cadenas de la parte de acá y bien chicos así es como me queda esta puntilla y la podemos utilizar para realizarle un bonito acabado a casi cualquier cosa a individuales manteles cobijitas tops vestidos blusas lo que sea tiene infinidad de usos y bien chicos eso es todo con la realización de esta pequeña puntilla nos vemos en el próximo tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!